¿Qué va a pasar con el otro millón trescientos infracción? Estaríamos durando un año, un mes, en poder terminar de verificar el padrón vehicular del Estado de Baja California. Entonces yo lo que estoy pidiendo y exhortando desde luego al gobierno del Estado y al subsecretario, que en este caso es el licenciado Alfredo Ferreiro, es a que se le dé oportunidad a los empresarios que tienen sus talleres, que llenan con las condiciones o que llenan los requisitos para poder llevar a cabo esta supervisión. Y yo creo que hay muchos negocios que sí tienen la capacidad. Desde luego yo estoy de acuerdo que deben de estar bajo la supervisión de la dirección de los centros de verificación. No estoy diciendo que esto se suele. Entonces yo creo que de esa manera le damos a la ciudadanía una solución en la que la ciudadanía no piense que aquí hay negocios o gente metida que tiene negocios particulares. Entonces mi exhorto es que se le dé oportunidad a las cámaras, a los empresarios, para que en un momento presten este servicio. Entonces, sí, en forma particular, pero supervisado, desde luego, por esta dirección. Además, estoy pidiendo y estoy exhortando de que también el hecho de pedir que la gente que va a ir a verificar sus automóviles tenga que llevar ya el carro a su nombre, es un alto costo. No saben ni de lo que están hablando. El llevar a cabo un padrón vehicular como el que teníamos, que el 85% son de carros fronterizos y que muchas veces esos carros no están a nombre de sus dueños. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de dinero que le va a costar al ciudadano llevar todavía, pasarse las tres o cuatro horas, tener un gasto y que todavía lo obliguen a que el carro tiene que estar a su nombre? Yo creo que hay muchas cosas en las que no está de acuerdo la ciudadanía. No, no yo. La ciudadanía es un clamor, es un clamor que tenemos todos los días y lo único que estamos haciendo es llevar el mensaje y la voz de los ciudadanos. Gracias, diputado.